Sé que, dices tú, estaba a veces en la marca en mi casa y pasaba ya con una rolita cuando estabas con otra banda y te salías a ver que quién era. Sí, sí. ¿Cuándo dices tú, a la madre, la estoy pegando con esta rola? ¿Con qué rola fue? ¿Lo recuerdas? Ya con Gerardo Díaz y su jerarquía, ¿no? Nos vamos con Gerardo Díaz y su jerarquía, con los más agradecidos. Fue el primer sencillo que soltamos. Soltamos el serio y para los más agradecidos. Pero los más agradecidos donde quiera lo traían y las redes compartiéndolo mucho más que con la otra banda que andaba yo, que pues tenían más... Así está bien, así está bien. Normal, ahorita pues no fue el bigotillo, pero ahorita lo he terminado para... Arre. Y lo de la banda, con la otra que andábamos, pues casi las redes sociales casi no lo compartían. Ya vi compartiendo y compartiendo y las canciones. Y luego, luego, subiendo los números, en un mes le llegamos al millón, cuando a la otra grupación le llegaron como al año, al millón. Dije, no, está jalando machina. Y pues, donde ya sentía y escuchaba los más agradecidos. O sea, yo me paraba en la pasta a ver qué carro era el que lo llevaba. Y yo quería que no fuera de la calera. Dije yo, pues son de la calera, pues sí me emocionaba. Pero decía, si es de otro lado, le digo, pues está mejor. Quiere decir que estás escuchándolo por otro lado. Y sí, en este momento sí nos empezamos a emocionar ahí. Oye, y esa otra de, no se me va el nombre, de que es la que come el elote y se la... Ah, eso también es de la pancomatísima. Sí, pero bueno, con los más agradecidos, y después la de no quise decirle. No quise decirle. No quise decirle cómo te ponía. Esa fue la otra. Esa, fíjese que, con los más agradecidos me gustó mucho. Lo que nos sorprendió fue un evento que tomó a San Luis Potosí. Y la empiezan a cantar fuerte. Dije, esa fue la primera canción que corearon mucho. Dije, ah, cabrón. Dije, yo pues me sentí... Yo decía, pues ni en la otra agrupación nos corearon, cuando nos corearon aquí, ya no llevaron ni los seis meses. Ya, y fue cuando me la empecé a creer. Después sacamos, no quise decirle. Y, pues, su madre. Esa, cuando yo lo oí, me voló la cabeza, porque, y, y, no, como la aviente en doble sentido. Sabrosa, sabrosa. Suavecita así, pero sabrosa. No me he callado. O sea, y era... Y era, y eran temas, compa, los dos temas que no, no tenían una gota de... Ya las tiraste. De, 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 de este, de dinero, de algo, de meterle promoción, nada, salieron natas, pues. Y la neta, sí, fue algo, algo muy chingón esos dos temas.